¿Qué pasa gente? Hoy os traigo un vídeo de una plantación de almendros que hicimos hace unas semanas en un paraje, como veis, completamente precioso, en unas lomas ahí espectaculares. Y bueno, como veis, ahí tenéis ya los hoyos que los hizo la máquina, en este caso, porque ya es una cantidad de almendros que para hacerlo a mano es bastante considerable. Son 60 almendros en total de la variedad Laurán. Y bueno, como veis, ya con los hoyos hechos procedimos a echarle el humus de lombriz el abono orgánico y también eso azul que se ve en los hoyos es sulfato de hierro que bueno, ayuda a la planta a producir energía, a la clorofila de las hojas, a repeler ciertos tipos de insectos o de caracoles, etc. Y bueno, una vez que ya tenemos el almendro listo para plantarlo, conforme lo vamos enterrando, vamos pisándolo, vamos compactando el suelo para fijar bien el almendro a lo que es la tierra y así evitamos que entre aire en las raíces igual que vimos en el otro vídeo donde plantamos, en ese caso, la variedad macaco. Y una vez que ya hemos compactado inicialmente, pues ya vamos reinando todo el hoyo en su totalidad con más tierra y así lo vamos dejando estético y bien, sobre todo bien compacto. Conforme vamos echando más tierra, vamos pisando nuevamente. Y una vez que ya lo tenemos hecho, pues ya vamos regándolo exactamente igual que el amacaco, solo que en esta ocasión había un tractor con una cuba que pasaba él regando los almendros. En este caso los almendros son de secano. En las macaco teníamos una goma que empalmamos y le podíamos echar el agua directamente allí. Estos son de secano y viene un tractor con una cuba y los va regando, les va dejando suficiente humedad, suficiente agua para que puedan tirar bien y ir aguantando. Una cosa importante que no comenté en el otro vídeo es que una vez que le hayamos echado el agua, lo tenemos que dejar que se seque, que la tierra absorba bien toda la humedad y todo el agua. Pero entonces, cuando empecemos a ver que la planta ha absorbido bien la humedad, entonces le tiramos tierra seca. A lo que sería, entonces, se quedará una especie de barro, pues le tiramos tierra seca y así ayudaremos a la planta a conservar mejor la humedad. Y bueno, la variedad Laurán es una variedad ya muy conocida, que ha demostrado comportarse muy bien en secano. Y en este caso, pues ya venían los árboles, unos árboles de pie híbrido, y venían, como veis, a raíz desnuda. Pero algunos tenían el nabo, lo que es una raíz así, que sale principal hacia abajo. Algunas la tenían muy grande, entonces lo que hicimos fue recortárselo para ayudar a que se colocara mejor en la tierra y a que se fijara mejor. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis obtenido información que os ayude a vosotros en vuestras plantaciones o en vuestros experimentos. Y bueno, ya os iré enseñando cómo van creciendo los árboles, que ahora son unos bebés, pero dentro de unos años van a dar unos frutos exquisitos. Y por eso yo os voy a decir siempre que apoyéis y que consumáis cosas del campo español, porque no tienen comparación con la porquería que nos viene de fuera. Y esto no lo digo por decir. Y bueno, un día hablaremos largo y tendido sobre eso. Nada más, un saludo y hasta luego. Gracias por ver el vídeo.